A mí me ha tocado estar en el Panteón de Álamos, y es todo un atractivo turístico. A mí es el de Oaxaca. El de Oaxaca. Es una chingonería. El de... ahora sí estamos al aire. Pero para jardines en Estados Unidos. No, 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 no. Para el Panteón es el de Oaxaca. El de Oaxaca, el de Álamos, se lo recomiendo. Ese es... si tú vas a Álamos, no dejes de ir al Panteón a visitarlo. Ahí estuvo precisamente el héroe nacional. Ya ves que hay un... hay un boulevard que se llama Rosales, Antonio Rosales. Pues ahí murió en Álamos por la lucha de esta de liberales contra conservadores. Y ahí él murió, precisamente, el general. Por eso el boulevard... y luego lo salieron a la rotonda de los hombres ilustres. Pero su tumba, como tal, ahí la dejaron. Excelente. Muy buenos días. Buenos días. Presidente, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, aquí. Nos llama la atención esta mañana porque te invitamos ayer, ya muy noche, y bueno, ¿qué temas? Digo, pues vamos a platicar de la percepción de la violencia, de la seguridad pública, de estos asuntos que a veces a la gente le interesan. Porque entendemos que todo esto está en medio de un conflicto que tú entraste, pero ya había un conflicto aquí en esta región, y pues no sé, han pasado cosas graves en Cabo Horta en los últimos meses. Pues han pasado cosas graves y no tan graves, ¿no? La violencia está en todo el país. Ahorita se está manejando mucho en redes sociales, pero no es la cuestión, y te lo voy a decir, es que ya se abrió la elección del 21, por eso está ahí. Sí, pero la situación... ¿Tú lo ves como una percepción política, entonces? Sí, completamente, pues si no me ves de dónde viene, y no quiero decir más, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí traigo información de seguridad pública. La policía municipal, para empezar, es una policía preventiva. Aparte de la policía municipal, está la federal, está la estatal, está la MIG, está la Marina y está el Ejército, que están haciendo bien su trabajo. Sí, tú lo ves a nivel nacional o a nivel Estado, ¿verdad? Por ejemplo, en arrestos administrativos aquí, la municipal tiene 874 escándalo en vía pública, falto al bando de policía y buen gobierno, faltas a la moral, cristal, turnados al Ministerio Público 315, robos de robo, delitos contra la salud, conducción punible, daños a propiedad ajena. ¿Esto es de qué periodo? Es el periodo que tiene Leal, porque antes no se llevaban estas estadísticas, ¿verdad? Estas estadísticas no estaban. El narcomenudeo se ha puesto a disposición del Ministerio Público a 132 personas. En seis meses nos da un aproximado de 20 personas al mes, turnadas al Ministerio Público por narcomenudeo en sus diferentes modalidades. Más de 1.300 personas detenidas en seis meses y 132 han sido turnadas por narcomenudeo. Entonces, te digo, esta estadística no se llevaba antes y tampoco, pues, ahí están los datos. Esos son datos duros. En multas, en multas hemos bajado, tenemos la mitad de ingresos que en la... Eso sí se lleva porque entra a tesorería. En multas a la ciudadanía, por manejo punible, por falta de placa, por falta de licencia, tenemos un poquito menos de la mitad de lo percibido en la administración anterior en el mismo tiempo. ¿A qué se debe esto? Esto no es a que los policías sean deficientes. Es que la instrucción es que no se multe mucho o que tengan ciertas consideraciones con las personas humildes. Ok. Criterio, tolerancia. Bueno. Es que antes, bueno, antes, con un poquito que te pasabas la línea azul o un espacio prohibido o no para vehículos que eran para taxistas, para personas discapacitadas en los bancos también, ya te multaban. Una pregunta, una pregunta. Leal, el comandante, el comisario, no sé a esta altura ya qué nombre tiene, comisario de seguridad pública creo que es. Así es. Para ti, ¿es bueno? ¿Tiene tu confianza? ¿Tiene tu respaldo? Para mí tiene toda mi confianza y todo mi respaldo al 100%. Definitivamente. Entonces, está haciendo bien su función. Como te digo, diario hay reuniones de todas las corporaciones policíacas, donde se ve lo que sucede un día antes y se hacen los planes para hacerse. Todas las corporaciones, hasta los ministerios públicos, derechos humanos, el ejército, todos llegan a las ocho de la mañana ahí a la presidencia y ahí analizan todo lo que sucede. La violencia está fuerte a nivel nacional. Aquí, yo no quiero hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas. Entonces, que la gente las haga con el resto del Estado y con el resto del país y con cada uno. Que ya con eso termino lo de leal, pero no más al 100%. ¿Al 100% la confianza con el comandante? Así es. ¿Y tus policías? Porque también era una parte fundamental en tu campaña. Digamos, han pasado apenas que llevamos siete, ocho meses de administración, ¿verdad? Ocho. Ocho meses de administración. ¿Y cuál es tu balance aparte de los datos que nos das? Mira, en las corporaciones, en todas las corporaciones hay buenos y malos elementos. Entonces, hacer una limpia al 100% es casi imposible, ¿verdad? Pero dentro de todo ahí estamos manejando eso. Yo le digo al leal que tenga mucho cuidado con esas situaciones. Y como te digo, hay más corporaciones aquí, ¿verdad? Entonces, no quiero ni comentar cosas que sabemos que son políticas completamente. Pero lo raro es que nada más se menciona al leal y no se menciona a ninguna de las demás corporaciones, ¿verdad? Creo que... con eso te digo todo, ¿verdad? ¿La Huerta Nacional cuándo llegaría? Sí, iba a llegar el sábado anterior. Yo creo que llega el día de hoy o mañana. ¿Sí? Ajá. ¿Cuántos elementos son los que llegan? Pues supuestamente van a llegar 180 elementos a Caborca, pero no sabemos cuántos van a llegar en la primera etapa, ¿verdad? Porque no llegan todos completos. Históricamente, alcalde, se habla de un déficit en las corporaciones a raíz de los famosos C3, de los controles de confianza. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cuántos elementos hay? ¿Cuántos faltan, si acaso faltan? Están todos los... faltan elementos por el C3. No te puedo decir cuántos, ¿verdad? Pero como que está... eso está un poquito parado, ¿verdad? Porque, pues, es... no está en nuestras manos. Comprendo. Una pregunta. ¿Qué... cuál es la función o qué función va a tener la Guardia Nacional en Caborca? Porque eso ha creado muchas expectativas y con esto, la otra vez comentábamos, se la va a jugar. Y lo dijo el presidente. Esto depende prácticamente de la 4T, de la seguridad, con este tema de la Guardia Nacional. Pues va a dirigir a las demás policías. La federal desaparece, ya ves que... cómo están ahorita, ¿verdad? Pero, pues, ella va a ser la encargada. ¿Pero ellos qué facultades van a tener? Mira, yo no tengo... ¿En Caborca? ¿No hay todavía? No hay. Tenemos que esperar cuando lleguen, porque... Suponer y decir cosas es lo que no... no queremos que sea objetivo. En cuanto llegue, los vamos a presentar y vamos a plantear. Vamos a hacer una rueda de prensa, ¿verdad? Ok. Para conocer a... Para conocer las funciones y todo exactamente lo que van a hacer. Excelente. La Policía Federal, se habla de que va a desaparecer en 18 meses, ya tiene tiempo de vida contado. Los Policías Federales de Caminos, ¿están incluidos en esto? Eso lo desconozco. Ok. Creo que no. Creo que... Es la gran duda en la que nos quedamos, ¿no? Yo creo que la Federal de Caminos sigue como tal... Por la función que tiene. Por la función específica que tiene, ¿verdad? Sí. La Policía Federal está dividida en diferentes secciones. En este caso, la de Caminos, pues, es esencial, ¿no? Para eso existen todas las policías del mundo. Del mundo. Y son... están especializados en otras situaciones, creo yo, ¿no? Preguntas en minutos de Caborca. ¿Cuándo va a ser limpia en el ayuntamiento con los elementos que tienen reporte de abuso? Por ejemplo, Jorge Galindo, expanista. No sé, yo ni sabía que tenía... Yo desconozco que tenga algún reporte, ¿verdad? Que vaya... En Contraloría están ahí los reportes y creo que no tiene ningún reporte y está haciendo bien su trabajo. De repente se sueltan, ¿no? Ponen en las redes sociales. Jorge Galindo nos gritó en la colonia cuando estaba haciendo el comité y ya eso es una verdad. Es que está medio sordo, habla muy fuerte, pues. Pero el punto aquí es que sí es cierto. O sea, la percepción a veces te levantan un falso y algo queda. Algo queda de toda esta falsedad. Y te lo presentan sin ninguna prueba. Si nos puedes abundar, mis estimados seminuevos, y nos dices a qué reporte te refieres específicamente, con mucho gusto hasta le damos seguimiento. Muy bien, eso es en torno a seguridad pública que creo yo que era importante y con eso empezamos, que han pasado cosas en Caborca y que en todo el Estado y que en todo el país y que en todo el mundo sí está bien. ¿Qué piensan hacer para contrarrestar esta percepción de seguridad pública? Bueno, lo que te digo, aquí está el reporte de seguridad pública. No podemos andar diario en los medios comunicando, pero sí les voy a girar instrucciones a comunicación social para que diario saquen un reporte de seguridad pública de lo que hacen, de la municipal, ¿verdad? Porque la reunión de seguridad estatal que se lleva a cabo, pues eso no se puede divulgar. Ok, no hay datos ahí. No hay comunicación. Pero sí nos enteramos, por ejemplo, que la policía estatal removió a los elementos que estaban. ¿Dónde? Que la policía estatal removió a los que estaban y trajeron nuevos. Bueno, eso es cuestión del secretario de seguridad pública del Estado. Ok. Bueno, ok. Pero, pues interesante, interesante. Sí, definitivamente que sí. Ahorita abordaste un tema respecto a la percepción y la actuación de los medios de comunicación por lo que se dice. Yo no abordé ningún tema. Y se induce, bueno, comentaste, ¿no?, sobre lo que se está manejando en las redes sociales. Incluso dijiste que ya empezó la carrera hacia el 21. Sí, desde hace rato que empezó. Ok. Esa era la pregunta. ¿Sientes tú que ya hay quienes buscan la silla presidencial de Caborca? Pues. ¿En este momento? Sí. Y punto. Y lo comentábamos nosotros también, al interior de Morena. Al interior de Morena, en Morena, yo sí puedo hablar de Morena en los demás partidos, ¿no?, ¿verdad? En Morena todavía no sabemos si va a ser candidato o candidata. Eso depende de la... Depende del Comité Ejecutivo Nacional. A mí se parece una cosa tan absurda, en particular, lo he dicho. A lo mejor sí. Esas leyes... Bueno, pero así funciona Morena y ya viste la votación que tuvo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Morena va y funciona bien. Entonces, tenemos que esperar eso para ver cómo se van a mover las fichas. ¿Tú no te consideras, como antes de siendo del PRI, el máximo líder supremo representante? ¿Tú te consideras así como el padrino de Morena? No, ni tan siquiera en Morena se maneja de otra manera, se manejan las cosas, ¿verdad? Yo no asisto a... Ahí sí. En muchas cosas sigo las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, que siempre toda mi vida he andado con él. Y ahí dice, ahorita somos gobierno, el partido que se maneja aparte. Aquí en Caborca el partido se maneja aparte. Yo no tengo ninguna injerencia sobre Morena en Caborca. Pláticas y amistades, sí, no puedes negar eso, ¿verdad? Pero no asisto ni a las juntas de Morena. Eso es interesante porque en el PRI siempre este es el máximo representante. Pues sí se ha dado eso. No, era así. Era el primer PRIista o el primer panista, ¿no? El primer panista. El primer panista. El primer morenista. No, no, no. No le gusta, no le gusta. Mira qué buen comentario. Hay muchos comentarios. Además llegó el presidente y se puso esto como el nidito de avispas que tengo afuera. Dice, este viernes pasado, dice Luis Ramírez, me equivoqué y me metí en sentido contrario por la 4 y la de Alberto Sotelo. Y casualmente topé con una unidad sedán de policía. Les mostré que era foráneo, les mostré mi licencia de USA y por el vehículo americano. No me pidieron dinero, me dieron tolerancia y solo me apercibieron que tuviera cuidado. Lo bueno también se cuenta. Dice, felicidades. Gracias, Luis. Es lo que te digo, que la instrucción es de que multen menos, de que bajamos multas, de que ayuden al ciudadano, no que lo multen. Cómo hay dudas de los caborquenses. Pepe Dueñas, no sé si lo vi que es el gordito, el que se la pasa poniendo árboles en todo caborca, dice, Luis, buenos días, háblale de la reforestación que ocupamos. Dicen que toda la calle, el bulevar de la 8, el Benito Juárez, por estos que van y lavan agua, que lavan carros, perdón, toman el agua de algunas tomas y van y rompen todo el bulevar que tenían para regadío de todos los árboles que están ahí. Resulta que los han ido tapando, los de servicios públicos o mapas, no sé quién le toca a esos servicios públicos, supongo yo, para que no revientan los tubos. Entonces, no tienen agua los árboles para evitarle el acceso al agua a los... Sí, posiblemente haya algo de eso, pero también ahí es una falta de conciencia de la gente que rompen para tomar agua de donde sea, de agua potable, de donde sean. Y sí, hay un programa de reforestación, lo lleva Migdalia, y vamos a hablar con ella, y tenemos muy buenos avances ahí, estamos recogiendo llantas, las estamos mandando a Hermosillo, nos cuesta 12 mil pesos cada flete para llevar las llantas a Hermosillo para que allá las trituren, queremos traer una trituradora, ¿verdad? Estamos avanzando, estamos avanzando en muchas cosas, en muchas cosas, ahí en el informe lo van a ver, estamos cumpliendo las propuestas que hicimos en campaña, ¿verdad? Estamos trabajando en las escuelas, pavimentando el perímetro, estamos en el Coyote está por terminarse la carretera, en el Diamante está por terminarse la carretera, electrificación en el nuevo amanecer, electrificación en el mismo Diamante, agua potable a una parte del Diamante, ¿qué más te pudiera decir? La recicladora esta, no, no recicladora, la tratadora de agua. La tratadora de agua ya se aprobó por Cabildo. Ok, eso es como, como ya quedó aprobada por Cabildo, pero ahora que sigue. Mira, había dos compañías que entraron a una licitación que hicimos en Cabildo, una de ellas nada más tenía la carta compromiso de la mina, entonces la mina le compra a una nada más y uno de los requisitos era que tuvieran esa carta de la mina. ¿Por qué la mina? Porque la mina es la que va a comprar el agua. El agua, el agua, el agua que se trate. El agua que se trate se va a hacer un acueducto hasta la mina, Fresnillo. Ok, ¿el acueducto partiría? Ellos la van a comprar, va a partir de Caborca, esa agua. Entonces ahí vamos al mal aspecto y los malos olores fuera de la ciudad, a un lado elegido, se van a quitar, nos van a quitar multas que tenemos que pagar porque no tratamos el agua, y nos van a pagar una parte por metro cúbico y nos van a dar agua para regar el pueblo. Le estamos solicitando dos pipas también. Entonces con eso podríamos regar todo el pueblo con agua tratada, no con agua potable. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, semipotable porque no es para tomar. ¿Eso cuándo sería? En caso de lograrse, ya están los recursos. Los recursos son privados. Ah, son privados. Sí, es una empresa privada. Ok. Cuesta como 450 millones de pesos el proyecto. Ah, caray. Es una concesión a 20 años. Ok. ¿Y después ya pasaría a manos del gobierno municipal? Del gobierno municipal, yo ya en 20 años no creo que lo vea, ¿verdad? Pues quién sabe. Quién sabe, pero, por ejemplo, mira, en Hermosillo tratan el agua y no tienen a quién vendérsela. La tiran. Ajá. La tiran. En Nogales, en Nogales tienen una tratadora de agua y no tienen la capacidad, la tratadora de agua no tiene la capacidad suficiente para tratar todas las aguas negras de Nogales. Una parte se va... ¿A Estados Unidos? No, una parte, todo se va a Estados Unidos. El agua que tratan la mandan al arroyo de los Nogales, que corre para allá. Corre para allá. Esa va semi-tratada. Y la otra parte que tratan le cobran 100 mil pesos a... 100 mil dólares mensuales le cuesta a Nogales, que Nogales, Arizona, le trate el agua que no puede tratar. Aquí, esta compañía nos va a apoyar con los cuatro recolectores, porque el drenaje está colapsado, está colapsado, esa es una realidad. Nos cuesta mucho dinero arreglar lo mismo que no tenemos. Nos van a ayudar con los cuatro recolectores para que la planta tratadora tenga la suficiente agua. Porque en este momento, mucho drenaje ya está... No existe el drenaje, entonces se está yendo al subsuelo, ¿verdad? Bueno, ahí está, dice... Bueno, cuando dice recolectores, no son recolectores de basura, porque luego la gente va a decir, ¡Ay, hablaron de recolectores de basura! No, son recolectores de... donde concentran las aguas negras, ¿no? Las aguas negras. Dice Brian Daniel Osuna, ¿cómo es posible que no sepa que la policía federal y los federales de caminos es totalmente diferente? Bueno, pues nunca dijiste eso, ¿verdad? No sabe la diferencia, ahí está, ¿cómo es posible que... Lo que dijo es que se manejan aparte, ¿no? Que tú respondas por la policía y... Dice Seminuevos de Caborca, Pepe de Doña siempre riega todo el boulevard de la 8, mi respeto es para el gordito, bueno. Y bueno, no sabes qué va a pasar en 20 años, pero dice Seminuevos de Caborca, bueno, tengo que leerlo, por favor. Está respetado mucho a la gente que nos sigue. ¿Usted no se va a reelegir? No, ni siquiera iba a entrar ahorita en esta, menos me voy a reelegir. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más comentario? No, está pidiendo corte nuestro productor. ¿Sí, en serio? Sí. ¿Corte ahorita? ¿No? Ok. Dos minutitos, ¿no? Dos minutitos. Bueno, tenemos un nuevo comentario. Bueno, mucha gente. Bueno, presidente, entonces, estás con eso de la... De la Tratadora de Agua, que es súper importante. ¿Cuándo tendríamos como más detalles de esto? Ya digamos como el plan ejecutivo. Yo creo que en una semana, el próximo lunes vengo para acá. También tenemos otro proyecto de luminarias. Ok. Nos van a entregar 6 mil luminarias LED. Siempre va a ser como habían quedado con una empresa que se va a dedicar a eso. Es una asociación pública-privada. Ok. Son luminarias LED. Tendremos, del DAP, vamos a tener un remanente de 400 mil pesos mensuales. Con eso vamos a pagar las luminarias. Del DAP. Ajá, con eso se va a pagar. El derecho al alumbrado público. ¿Cómo funciona eso, alcalde? Para entenderlo mejor. O sea, el DAP ya sabemos que es el derecho al alumbrado público. Es lo que pagamos nosotros en el recibo. Pero esa ecuación que nos dice es cómo funciona. ¿Cuál es el remanente ese? Es que nosotros tenemos lámparas obsoletas. Ok. Completamente. Que gastan mucha energía. De vapor de sodio, ¿no? De vapor de sodio y otras de mercurio. Sí. Aparte que contaminan. De mercurio todavía. Contaminan, sí. Contaminan. Entonces, si tú pagas en tu casa, porque tu sistema está obsoleto, pagas 300 pesos, de repente por ahí consigues una LED prestada, vas a pagar 50. Y no produce calor. Y no produce calor. No produce calor. Entonces, con eso del DAP, con lo que te vas a ahorrar, vamos a pagar eso. Ok. Así tan sencillo, ¿eh? ¿Y cómo se va a proveer del recurso esa empresa pública con la que van a hacer la asociación? ¿Con lo del DAP únicamente le van a pagar esa empresa? Así es. De ahí se provee todo. De ahí se provee todo. Así es. Y de entrada ellos ponen las lámparas y lo van a ir recuperando. Ellos van a poner las lámparas y lo van a ir recuperando. Era lo que nos explicaban la otra vez, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y dónde se van a colocar, alcalde? ¿Cuál es la prioridad? Vamos a cambiar todas las lámparas que existen. ¿Todas? ¿Con LED? Con LED. Aquí ya lo habíamos manejado. Ya hay lámparas LED, ¿verdad? Unas poquitas. Unas pocas. Unas poquitas. Incluso ahí a un lado de... Esta empresa, esta empresa ya había en la administración pasada, en Cabildo se aprobó esta situación y se fue al Congreso. Y en el Congreso ahí durmió el sueño de los justos. Ahora nuevamente se aprueba en Cabildo. Y se va, no más que en la administración pasada era de lo de los ahorros, del DAB, era el 80 para la empresa que va a poner las lámparas. Y el 20 para Cabildo. Y el 20 para Cabildo. Y ahora no es así. Ahora es 70-30. 70-30. Nos dieron un 10 más, no sé por qué, a ver si. Ahí lo ponen en alguna encuesta. Muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte, Ricardo, y volvemos aquí de inmediato. Básicamente se puso muy bueno el tema. Dicen la economía burocrata, ahorita tratamos todas las preguntas. Ahorita se las acumulamos y se las damos con mucho gusto al presidente. En el Instituto ICAP, capacítate, aprende y avanza. Hoy te brindamos la oportunidad de que te integres más rápidamente al mercado laboral, pues nuestro innovador sistema educativo para nivel profesional te permite obtener en tan solo dos años tu título de técnico superior universitario. Y si deseas continuar preparándote, puedes hacerlo con nosotros. Y así, en un año más, obtienes tu título de nivel licenciatura, algo totalmente nuevo para nuestra región y de gran impacto en la economía. Al ser de nuestros egresados, podrás emplearte en cualquier empresa a nivel nacional e internacional. O ser un gran emprendedor, construyendo tu propia compañía. No se dan cuenta que te sales y ya, pero no. No, pero si se dan cuenta, no me incluyen y yo hago... Oye, bueno, estamos otra vez de regreso en Contenio 360. Y comenta la gente, dice Pepe Dueños, algo así como que, Luis, ya estamos arreglando el riego por goteo, paso a paso vamos. Ojalá que nos dé una mano a nuestro presidente, hablando del tema de la... Que vaya con nosotros y luego que vaya conmigo o con Vigdalia. Ok. Y lo hacemos. Excelente. Muy bien. ¿Qué otro tema tenías precisamente en ese... En las luminarias. Mira, nosotros le vamos a dar... No vamos a poner un solo centavo. Con el ahorro del DAP se van a pagar las luminarias. Y colateralmente vamos a tener un ingreso anual de 7.8 millones de pesos anuales. Por parte de Semarnat, la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía, por la eliminación de las lámparas de vapor y de mercurio, porque ya no van a contaminar. Y el Banco Mundial nos va a entregar 1.3 millones de pesos por el uso eficiente de la energía. Todo esto, así contado a grosso modo, todo está bien estructurado en los contratos, en las políticas del Banco Mundial de la Semarnat, para la gente que... para los municipios, pueblos que usan, hacen un uso eficiente de la energía. ¿Va a haber más municipios, incluido Caborca, que tengan este sistema? No, nosotros... el que lo tiene es Hermosillo, ¿verdad? Pero tú viste que en Hermosillo se han dado algunos problemas. Allá es diferente el programa. Incluso yo... Creo que lo suspendieron, ¿no? Lo suspendieron. Está en investigación, por supuesto. Está en investigación, pero si tú ves Hermosillo, en la noche, es otra ciudad con la iluminación, una iluminación blanca. Chécalo bien, ¿verdad? Sí. Lo que pasa que, pues sin querer, a lo mejor en el contrato que tenían que buscó Célida, las letras chiquitas estaban muy en contra de la administración. Y en este contrato que tenemos aquí, no hay letras chiquitas, hay puras letras grandes. Ok, todo transparente. Todo transparente. Ok, perfecto. ¿Cómo vas en tema de transparencia? Pues fuimos, nos dieron un premio ahí en Peñasco. Yo no pude ir a esa reunión, pero sí estamos entre los tres primeros. ¿En serio? En transparencia. Y si no, pues ahí a mi amigo Seminuevo, aparte que yo siempre le contesto todo, que marque a transparencia para que diga si es verdad o no, que se le da contestación a todo. Y el tema del agua, porque están diciendo aquí Benjamín Arellano, en la colonia burocrata el agua se iba a las 10 de la noche y regresaba a las 6 de la mañana. Y ahora desde las 5 de la tarde se va y los recibos no bajan nada, al contrario, llegan más altos del honor. Hay una situación real que hay falta de agua en muchas colonias. Entonces, y la instrucción para el Blackie, y el Blackie ya lo sabe, todas las colonias que tuvieron, que tienen todavía problemas con el agua, se les va a cobrar el 50% de lo que diga el recibo. Esa es la instrucción. Esa es la instrucción, ¿verdad? Y aparte, si se han dado cuenta, se han detectado tomas clandestinas. Uf, qué tema. Ese es un tema. Y lo vamos a traer a colación ahora que andan. Yo no lo quería traer y no lo traigo ahorita, pero ahorita que ya se desató el 21, las concesiones que dieron a las personas que pasan por su terreno el agua, un director de Omapas dio una... ¿cómo se llama? Un convenio con sesión. Es un convenio. Un derecho de paso. No, es un comodato por tres pulgadas por 99 años y a otro, un comodato por 100 años por una pulgada. Ni el canal de Panamá. Ni el canal de Panamá. Y ahí están firmados y lo vamos a entregar ya para que la gente, ya que dejen un rato en paz al Blackie, lo vamos a entregar sin que lo aprobara la Junta de Gobierno, sin que lo aprobara nadie, ahí está. Y si tú vas ahí para las calabazas, se detectaron veranos de sandía, uvas, palmas. O sea, no estuvo autorizado nunca esto por el... Y esa gente que está... Fíjate que yo, si de alguien fui crítico en los gobiernos estos últimos, fue de Burs, bastante crítico. Lo único que le pasó es cuando le salió lo de Ciudadanos, ¿no? Y a mí, a mí de repente me quiere salir esos ciudadanos, pero para esa gente que jode y jode con el agua, que me digan cuál administración había encontrado lo del aguachicoleo. No, no es interesante. Cuál administración ha sacado lo que ha sacado el Blackie, ¿verdad? Y ahí están hasta... ¿Demandas? ¿Eh? Hay demandas. Hay demandas, hay demandas y vamos a sacarlo todo a la luz pública. Invitamos al Blackie, ¿eh? Va a estar, creo que sí, el miércoles o jueves, pero ahí lo tenemos, para que explique a detalle esto que está pasando. Sí, que te traiga los comodatos. Y unas sandías. Y unas sandías. Pero como prueba, ¿no? No, pero las sandías se calan, ¿no? Para ver si están buenas. Alcalde, en el tema de... Bueno, y hablando de transparencia, el fondo minero, ¿en qué momento va? ¡Ufa! Y ahorita hacías mención de las escuelas, cómo se están pavimentando las escuelas en Caborca, que eso es un beneficio... ¡Qué buen tema agarraste, jodio! ...invaluable. Los padres de familia lo aplauden eso. El fondo minero nos falta el recarpeteo, nos faltan como unos 20 millones de pesos de eso. ¿Para que lleguen? Que van a llegar. Pero están autorizados. Están autorizados, pero todo el mundo sabe, vivimos en México, las cosas no se cambian de un día para otro, es una burocracia muy grande. Esos 20 millones de pesos van a llegar y aparte del 2018 hay alrededor de 40 millones de pesos que tenemos que mandar proyectos. Los proyectos, como lo hemos dicho siempre, hay un comité de planeación municipal. Ellos se van a encargar de hacer los proyectos. No de hacer los proyectos, de decidir. De sugerir. De sugerir a dónde van esos 35 millones de pesos. De ahí en adelante, el 2019, desconozco cómo se vaya a aplicar ese fondo minero. ¿Desapareció? ¿Está en proceso? Desde el 2019 no sabemos absolutamente nada. ¿Cómo se va? Sabemos que ya no va a llegar directamente, pero no sabemos de qué manera lo van a hacer llegar. O si es que no, no lo van a hacer llegar. Excelente. Pues es que también ese es un tema como más federal y tendríamos que tener como la... Digamos que el municipio es como el beneficiario final de lo que... Y todo este proceso, pero en realidad a quien le toca decir esas palabras son a los federales, porque ya ves que lo estamos como... ¿A cuál federal? ¿Al diputado federal? Al diputado federal, a Valdenerro. ¿Acá no existe? Sí, existe. Oye, oye... ¿Quién sabe dónde andará? Alcalde, entonces ya sabemos... ¿En Mexicali? Sabíamos que andaba en Mexicali peleándose por un sindicato que tenía. ¿Qué nos dijo Alicia Gaitán, verdad? Nos vimos en Mexicali y andaba bien enojado. Ah, sí. Ok, dije... Bueno, pues... Aquí lo importante es que ya sabemos cuánto... cuánto falta del 2017. 2018. Del 2018. Ya con lo que pagó la mina, su declaración anual, ya se sabe cuánto es. En total, ¿cuánto es, alcalde, para...? En total, ¿qué? En global, pues, de los millones que faltan por llegar. Mira, del 2018 nos faltan 35 millones de pesos. De entre 2016 y 2017, son alrededor de 20, pero son las obras que ya están empezadas. Hay unas que están detenidas por el momento, por falta de esos recursos, como el recarpeteo, y otras, como la gente, las empresas, hay unas más solventes que otras. En el diamante siguen trabajando, les debemos una buena cantidad de dinero. Y eso es confianza a la administración, porque quien le invierte esperanzados a que llegue el dinero, aparte que tienen dinero, es confianza, ¿no? Así es, va a llegar, eso ya estamos seguros que va a llegar, y ahí en el diamante de pronto los vamos a invitar a inaugurar la carretera. Y hablando de transparencia, a mí me gustaría, porque sí, y te lo digo, yo no voy para el 21 para nada, ¿va? Voy a apoyar, y con mi no participación a Morena, porque no puedes andar en la noche, en los mítines, podré asistir a los mítines, ¿va? Pero de ahí no va a salir ni una silla, ni un micrófono, ni nada que ayude a Morena, aparte que no lo ocupa. Aparte que no lo ocupa. Y en transparencia sigo con lo mismo. Y de repente tengo, sigo sin cobrar viáticos, sigo sin gastar un solo litro de gasolina, voy a México, voy con mi dinero, voy a Armucillo, voy con mi dinero, voy a Phoenix, voy con mi dinero. Y de repente me dicen, hay gente que me dice, qué baboso eres, estás una, y lo otro, nadie te cree de todas maneras, qué chingados estás haciendo. Lo que dice la gente es, porque no lo creen, dicen, ah, es que, si seguramente, si... Te estás robando de otro lado. Sí, de otro lado. Eso es lo que se pensaría, porque la gente no da crédito. Pero yo parto de una máxima que yo aplico en la gente, siempre que escucho sus comentarios, es la gente juzga como vive. ¿Te lo dices tú por lo que estás a ver? Por todo, por todo. No, no lo digo por eso. Lo digo por todo. Generalmente la gente que te dice, eres un ratero, la gente esa, dices, ah, algo se transea, algo está de mañoso, algo está así. Cada quien juzga como vive. Realmente esa es una máxima, ¿eh? Así es. Es una máxima. Oye, alcalde, entonces, vienes, gastas tu sueldo y mucho más, entonces. Porque un vuelo de avión, un viaje en avión es caro, la gasolina para llegar simplemente al Mosillo vas y vienes es caro, se gasta las llantas. Hay mucha gente que va. Los restaurantes. Sí, sí, va. Y de todas maneras, muchas veces he ido a México, ¿eh? Pero fui a ver al de Banjército y estuve cinco minutos con él. ¿Ya? En cinco minutos, vámonos. De por sí yo también soy desesperado. Práctico. Cinco minutos y para atrás. Entonces, ahora, como me da su teléfono, pues mejor le hablo por teléfono. Claro. Y arreglamos lo mismo y nos ahorramos los viajes. Sí, exacto. Así es. No, sí, sí. Ahora, 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 para llevar un documento, muchas veces llevas dos documentos, entregarlos y nomás que te los hayan de recibido. En esos tiempos de WhatsApp. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo que no se puede. Había mucho turismo político en este país. Existe todavía. Existe. Existe. Ya conmigo ya, mejor les hablo por teléfono. Yo también. Pienso igual. Y otra cosa, ¿cómo es posible, ahora que critican tanto a Ana Gabriela Guevara, que le estaban dando becas todavía a los que ganaron la Olimpia del 2012 en el fútbol, que son profesionales, ganan millones, no ocupan nada? Hay unos que no, ¿eh? Hay unos que no. No le hace, pero fue en el 2012, pues. Pues sí. Alcalde. Pues sí, pero, pero, pero si. Ese despilfarro. Si alguien dijo, cuando, cuando se planteó, yo no estoy defendiendo a nadie, por ejemplo, los marchistas, los marchistas, los de voleibol, pues no tienen, no, la mayor parte de los deportistas no ganan mucho dinero. Entonces era una manera de becarlos, de por vida, ¿verdad? De apoyarlos. Pero pues también había que sacar a Lugo Sánchez y a otras. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. En el tema de, ahorita que abordaste lo de Banjercito, un buen ejemplo, ¿no?, que diste de cómo, pues, gastas tu dinero o has dejado de gastar. ¿Cómo vamos con Banjercito? Mucha gente pide el módulo de Banjercito en Cabo Oca. Banjercito está, he oído mucho yo también. Banjercito está en la mejor disposición de venirse. El problema es el SAT. El SAT tiene que venir una oficina del SAT que es de, ¿cómo se llama? De Hacienda. ¿La Secretaría de Hacienda? Sí, pero de... ¿El San Emeterio? Aduanal. Aduanera. Aduanera. Porque el Banjercito solamente cobra. Recauda. El SAT es el que hace los papeles. El trámite. El trámite. Mientras no venga esa, ahí es donde estamos atorados con ellos. Ahí es donde estamos atorados. Con el SAT. Con el SAT. Pero se está tramitando, se está trabajando en ellos. Se está tramitando, se está trabajando, pero esa es la realidad, ¿verdad? Pues muy bien, muy bien. No sé, otro último comentario. Tiempo ya nos comió. Nos vamos, nos vamos y espero que me invites otra vez para tratar el evento, magno evento que va a haber en... Ya se invitó para el lunes. Va a venir el lunes. Espérate, espérate, espérate. Tiempo, tiempo, tiempo de 24 segundos. Como dicen en el básquet. Entonces, lo que pasa es que él está refiriéndose al evento que va a haber en octubre, que va a estar muy fifí. ¿Quién va a venir? No, fifí, no. No digas eso porque no lo cancela. Bueno, intelectualmente es fifí. Es que Luis es fifí. Intelectualmente es fifí el evento. Vamos a adelantar algo para la gente, nada más. Mientras ajustamos bien el programa. Para octubre está invitada y confirmada hasta este momento, ya sabes cómo puede funcionar esto, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. La esposa del presidente. La esposa del presidente. Porque no es la primera dama, la esposa del presidente. O la pareja. La pareja. La esposa del presidente. La esposa del presidente. Pero más importante que ser la esposa del presidente, ella es una intelectual. Estamos acostumbrados a puras frivolidades con las señoras que habían estado ahí. Y resulta que ella es escritora, es periodista, es historiadora, canta, le gusta echarse sus palomazos. Y resulta que está encargada de todo lo que es la memoria histórica, el rescate tan importante de lo que es la historia de México y encargada de todos los archivos, archivos históricos del país. Entonces, en ese sentido, y hablamos el viernes con gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el señor José Luis Perea y la doctora Raquel Padilla, dijeron, mira, este evento está muy bien, está muy, muy nice, pero vamos a invitar a personalidades como al director del Archivo General de la Nación, al mero mero que maneja toda la área de biblioteca y educación histórica, ta, ta, ta. En pocas palabras, el mero mero del director del Museo de Chapultepec, a los mejores rescatistas que hay en el país, que vienen de Guanajuato, de documentos, y yo creo que este evento puede ser más trascendental todavía de lo que ya lo tenían planeado. ¿Y Lorenzo Meyer? Lorenzo Meyer viene a una conferencia que se llama Cuentos, no, 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 Canasta de Problemas Mexicanos. Entonces, va a estar esto muy, muy, pues... Es un evento nacional. Es un evento nacional. En Caborca. En pocas palabras. Intelectualmente está muy fifí, así, intelectualmente hablando. Estoy de acuerdo con el fifí. Todo menos o no de fifí. Me refiero a que va a estar aquí la gente más preparada en los temas estos, ¿no? Y obviamente se hará un diagnóstico de los actuales archivos históricos de Sonora, ¿no? ¿Y cuál va a ser la...? Bueno, los voy a entrevistar porque el encargado del archivo histórico de Caborca es el alcalde. ¿Y cuál va a ser la parte de la ciudadanía? ¿Cómo vamos nosotros a involucrar a los alcaldes? Pues vas a ir como espectador. Sí. Va a haber acceso limitado. Va a haber un programa donde la ciudadanía va a poder acudir. Va a poder acudir. Registro, me imagino que registro previo porque habrá quienes, no les importe, pero los que sí nos importe, pues... Yo creo que va a ser muy, muy serio en ese sentido. ¿La señora gobernadora va a ser invitada? La señora gobernadora tendrá que inaugurar el evento. Como me dijeron los de Lina, es que no es si quiere o si puede, es debe venir. Y va a venir por una cortesía muy importante con la esposa del presidente. Pero además el tema... ¿Sabes quién es el responsable, final de cuentas, de los archivos históricos? El secretario de gobierno. Por la ley que hay, la ley estatal de archivos, es el secretario de gobierno. Así que Caborca se va a convertir en un punto muy importante en todo este... Esos dos, tres días que va a durar el evento. Dos, tres días. O sea, esto va a estar en grande y de gran relevancia. Vienen además las naciones Yaquis, los Comcac, los Seris y los Tojono. Entonces esto va a estar... Se les va a dar un espacio para que hablen, un espacio para que se manifiesten. Que ya no digan fifí. Va a estar muy interesante y va a estar, digo yo, de esos eventos que son de gran relevancia en... Pues ya voy a decir, en el país, porque no se ha hecho. ¿Qué significa para ti, alcalde, esto que va a suceder? No, no, esto es algo muy especial. Aquí felicito a Luis por andar coordinando todo esto. Y las personalidades que van a venir. Esto es algo para que se vea que en Caborca también hay otras... Hay cultura. Y le diste el clavo, Luis, porque al alcalde, pues sabemos, le gusta mucho la cultura. Una persona muy informada, lee mucho. Sí, cómo no, estuvo muy interesado en la vida de Zapata. Bueno, la visita de Zapata y Villa en la Ciudad de México y le estuvieron dando detalles muy interesantes. A mí me gustan mucho los discursos oficiales del alcalde, como el 20 de noviembre. No lee, pero es un discurso platicadito, cita, los héroes y todo. Te voy a decir una cosa. Yo creo que leer la historia de México es una de las grandes pasiones que habríamos de tener los mexicanos para entender realmente cómo se ha ido formando este país. A base de golpes, de traiciones, de cosas muy... Pero también ha habido mexicanos muy genuinos. Los mexicanos de aquí, los mexicanos de aquí, de Caborca, de esta región, son un gran ejemplo. Por ejemplo, llegó este señor Federico Ronstans, que es el abuelo o bisabuelo de Linda Ronstans, y que todo el mundo piensa que porque ella nació en Tucson, ya bien se casó con un gringo y todo. Ronstans, Federico Ronstans, lo tenemos en los documentos en Caborca, de su puño y letra, diciendo, aquí no hay más ley que la de Juárez. Era un liberal así, pero liberal, liberal. Y no era gringo, era mexicano. El apellido Ronstans, sí realmente es anglosajón, pero el señor era mexicano. Y cata muy bonito, linda, las cánceres mexicanas. Sí, todavía, pues esperemos. Tiene Alzheimer, ella está viviendo ahorita, creo que en Prescott, y tiene Alzheimer y es muy lamentable. Pero, bueno, la historia de Linda Ronstans, genial. Ahí están. Bueno, pues. Pues ahí están los anuncios. ¿Qué tal, alcalde? Todo muy bien. Muy bien, y con esto.